El meneaíto, el meneaíto, y ahí, 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 ahí. Me dice que soy loco, pero solo un poco. No soy tan pequeño, pero soy muy tremendo. Me gustan catiras, morenas y bellas, flacas y gordas y de piel canela, que le guste el meneo y no tengan pena. El meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, y ahí, 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 ahí. El meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto. Ya todos lo bailan en la discoteca, se mueven ahora de izquierda a derecha. Juegan, vacilan y toman cerveza, le gusta la changa que le quita la pereza. El meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, y ahí, 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 ahí. El meneaíto, 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 y ahí, 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 ahí. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito En Brasil, en Curaçao En Puerto Rico y le canto a Venezuela Meneadito 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 El meneadito, el meneadito El meneadito, el meneadito, el meneadito Y ahí, 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 ahí El meneadito, el meneadito El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito Y ahi, 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 ahi Menea aeito ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!